Ahora estaba hablando yo con Alberto Lozano, nuestro invitado ahora en Álex Comunica. Alberto, bienvenido. Álex. Está hablando en este descanso con Alberto de las cosas típicas, ¿no?, de la Navidad, de la Navidad, turrones y demás, y lo típico también tradicional es la cuesta de enero, ¿no?, la cuesta de enero, que eso también es típico y tradicional. Pues vamos a romper con las tradiciones. Vamos a hacer que enero no sea una cuesta, todo lo contrario. Vamos a empezar muy bien este año 2023. Vamos a hacer que 2023 sea abundante. Y para eso Alberto nos va a explicar cómo. Así que empezad ya a apuntar, ¿eh?, boli, papel o en el móvil mismo, y vais apuntando todos los tips que nos va a dar Alberto Lozano para un 2023 abundante, Alberto. Hola, Álex. Bueno, vamos a intentar que la cuesta sea una cumbre. Que sea una cumbre. Que sea una cuesta, pero para llegar a lo más alto, ¿eh?, para elevarnos hacia la cima del éxito. Es lo interesante, porque la cuesta de enero es una tradición ya arraigada, metida también como en el imaginario colectivo, que parece que no se puede hacer nada porque no queda dinero, y realmente hay más oportunidades que nunca. En enero son las rebajas, está todo mucho mejor de precio. O sea, que al final acaba siendo como una doctrina también, un dogma un poco sobre el miedo, ¿no? Hemos gastado mucho en Navidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir enfocándonos un poco en el 2023 como un año de oportunidades. Como decimos en el canal, últimamente es un año como de transición, ¿no? Estamos como elevándonos hacia una dimensión mucho más poderosa, mucho más alta, más amplia. Y este año va a ser de oportunidades, a pesar de los rumores, ¿verdad?, de crisis y de crash y de no sé qué, no sé cuánto. En fin, la primera idea, la primera recomendación de cara al 2023 es a nivel mental, ¿vale? Vamos a dividir en tres factores, que es el nivel mental, el emocional y el físico, ¿de acuerdo? Porque si tenemos que estar realmente alineados con nuestros propósitos, tenemos que tener un equilibrio total en los tres niveles, ¿no? Si no es imposible. Si no es imposible. Si nuestra vibración no está balanceada, como se suele decir, si no estamos en nuestro eje, es imposible que nuestros deseos y nuestros sueños se cumplan. No podemos atraer nada desde una vibración errónea o de una frecuencia oscura. Ya que lo has mencionado, Alberto, ¿tú crees que va a haber un crash en 2023? No. Yo creo que no, ¿eh? No. Yo creo que es una tomadura de pelo. Lo que puede haber es un reseteo, un sistema o una quiebra en el sistema económico, ¿de acuerdo? Que yo ya he dicho varias veces que puede hacer que en el 24, el 2024, hasta el 2026, cambiemos de paradigma total. Entonces, puede ser que el año que viene veamos cómo se tambalean las bases del sistema financiero mundial. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a salir perdiendo económicamente, porque ya hay otras alternativas. Ya hay cosas como para, digamos, hacer que el golpe no sea tan duro. A comprar todos bitcoin. Hay cosas, fíjate que el Banco Central Europeo está lanzando la moneda, el euro virtual. Y nos van a ordenar que vayamos directamente hacia eso. Cuando nos ordenan algo, hay que ir directamente hacia lo opuesto, hacia el otro lado. O sea, lo tradicional, el patrón oro, el dinero metálico, o sea, lo que conocemos que va a ser el tránsito hacia el nuevo sistema financiero, el sistema económico que se está gestando desde abajo, ¿ok? Siempre al revés, ya digo, a nivel mental, siempre al contrario de lo que estamos recibiendo a nivel cognitivo. Lo primero que aconsejo es una dieta mediática, ¿vale? ¿Ok? A partir de ya, supongo que la mayoría de nuestros amigos que están en el otro lado del canal, ya lo hacen. Ya no ven las televisiones tradicionales. En todo caso, Netflix, que tienen, aunque tienen el primado negativo, hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes en Netflix. Se les cuelan cosas interesantes. Sí, yo creo que hay algunas manos de luz que están metiendo algunos guiones que voy viendo que son adecuados, además son buenos para potenciarnos. Pero todo lo demás, dieta mediática, es una pasada cómo está funcionando el mundo de las comunicaciones. Si te das cuenta, en la prensa digital es mucho más alarmista que la prensa tradicional escrita o impresa, ¿no? Si tú miras la portada de un periódico, lo vengo viendo últimamente, se aproxima una bajada de temperaturas que va a ocasionar dolores de cabeza generalizados, incluso, incluso, conflictos entre las personas y tal, lo he visto en periódicos que se supone que son solventes, tío. Están intentando meter un miedo que está justificado porque cuando tú le das a abrir la portada de un periódico digital, lo primero que te sale es un anuncio. Sí. Entonces, vale, ok, se entiende, es legítimo, pero es inmoral. Es inmoral. Bueno, eso es prostituyera, el periodismo, bajo mi punto de vista, al final. Estamos vendidos a quien más paga, claro. Está claro. Abres ahí el titular. Todos tienen un propietario. El titular va a nevar y vamos a esquiar todos este fin de semana y luego abres y cómprate unas botas. Cómprate las botas de esquizas. En fin. Bueno. Dieta mediática. Dieta mediática. Nada, a ver, solo Alex comunica y el resto de canales que difunden y divulgan el conocimiento holístico y las terapias, no alternativas, terapias naturales integrales. Alex comunica a nuestros compañeros de Mindalia que también hacen un trabajo excelente en un canal en el que también colaboras. En el que también colaboro, tengo el gusto y el placer de colaborar y con Caja de Pandora, nuestros amigos también. Caja de Pandora, lo primero. Amigos de toda la vida. Caja de Pandora, lo primero. Les agradezco mucho siempre, se lo digo a Luis, te debo muchísimo. Te agradezco mucho el apoyo que ha tenido sobre mí y ha confiado mucho en mi trabajo y yo estaré eternamente agradecido a todos los que ya procedéis también de la familia de Pandora. Sea dicho, dicho sea esto, solamente dedicarnos a observar y mirar y discernir, siempre criticar hasta lo que sale en estos programas. Hay que cuestionárselo todo. El año que viene es un año 7 de mucho bombardeo mediático y mucha información. Va a llover mucha cosa a nivel informativo. Entonces, todo lo tenemos que cuestionar y dejarnos sentir. ¿Qué nos vibra? ¿Qué nos resuena? Lo que no, fuera. Y lo que sí, vamos a por ello y vamos a trabajarlo. A nivel mental, este es mi primer tip. Otro tip muy interesante es vaciarnos un poco la mente, dejar espacio para cosas nuevas que van a venir. Es decir, tenemos los dogmas, las doctrinas, tenemos las creencias y las lealtades aquellas antiguas, que siempre hablo de ellas, que están obsoletas y hay que ir eliminándolas porque tienen que venir nuevas. Es que van a venir historias nuevas, información y ideas nuevas, dogmas nuevos que todavía no conocemos y van a ser sorprendentes. Hay que dejar espacio. Entonces, para eso, cerrar temas que tenemos pendientes. Con fulanito, con menganito, aquella cosa que empecé un curso hace tiempo y todavía no lo ha acabado. Tenemos un tiempo ahora. Tampoco hay que ser puntuales, no tiene que ser el 31 de diciembre, eso también es un dogma, ¿no es verdad? Pero sí que hay consejo para enfocar la energía del nuevo año, cerrar todo aquello que nos tiene pendientes en la mente. Y si tenemos un asunto pendiente con alguien, como hay que liberarse de historias viejas y añejas, pues nos quitamos estos temas. Que podemos hablar con la persona y solventar el problema. Ok, se solventa, se hacen las paces y tal. Que la persona no está receptiva, que dices, no, es que no hay manera, que hay un conflicto. Pues fuera, borrado de la lista, no pasa nada. Las personas pasan por nuestra vida como pasan los trenes, ¿no? Así es. Somos como planetas y todo el mundo está en nuestra órbita. Por lo tanto, no te puedes apegar en exceso a las personas ni a las cosas. Las relaciones. La pequeña dosis de apego es normal, porque si no, no hay relación, pero no apegarse en exceso. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerte la idea, tienes que ser consciente de que esa persona está y luego puede que no esté. Claro, pero luego hay que aceptar que la relación ha acabado o ya no tiene sentido. Entonces, para eso tenemos que estar revisando con quién tengo relaciones, que generamos muchos lazos energéticos con mucha peña. Mucha gente. Amigos, familia, gente que va pasando y nos comprometemos con nada. A ver si quedamos, a ver si nos vemos. Esto hay que ir eliminándolo. No es que tengamos que eliminar. Sí, porque es una fuga de energía. Claro, claro. Cuando dejas abiertas tantas ventanas, se va el chi. O sea, es que tengo pendiente que tenemos que hablar con Funarito, que tengo una comida pendiente con otro. Y mucha gente se pregunta, estoy cansado, pero no sé por qué estoy cansado o no tengo mucha vitalidad. Muchas veces es por esto. Es porque la energía esta está vibrando hasta que tú lo resuelvas. Cuando hay un conflicto con una persona, si nosotros no tenemos la persona delante y la persona no está abierta a solucionarlo, lo hacemos de manera simbólica. Podemos escribir una carta, mira, yo siento mucho lo que ha pasado, te pido perdón y tal. Aquí acaba nuestra amistad. Es necesario que se acabe. Pues se acaba. No pasa absolutamente nada. Y se acabó el tema. Se quema la carta o hablamos con las sillas, lo decimos. El inconsciente va a entender que eso ya está resuelto. Cuando tenemos algo pendiente con la persona, no hace falta ir a su casa. Si viven en Australia, imagínate, ¿verdad? Pues no es necesario. A eso hay que eliminarlo. Y cerrar todos los temas que tenemos pendientes. Esos círculos que se han quedado abiertos, cerrarlos. ¿De acuerdo? Porque el año que viene vamos a tener que tener toda nuestra mente disponible para lo que va a llegar y para aprender cosas nuevas. Esto es súper importante. Eso es hacer Feng Shui en nuestra mente. Ya que hablamos del Feng Shui, eliminar también todo lo material que no nos sirve. Cada año lo tenemos que hacer y este año mucho más. Es decir, ropa, material, objetos, regalos, muebles, aquello que no le prestamos atención, que no nos sirve, hay que despejarlo. Hay que hacer un poco de Mary Kondo en casa y tiramos todo aquello que no nos sirve para dejar el espacio disponible para cosas que van a venir en el futuro. Y si vamos a pedir dinero, si vamos a pedir tener como más cosas en nuestra vida, debemos desprendernos de las antiguas. Eso es súper básico. Entonces, vamos a tirar lo que, por ejemplo, no hemos utilizado en los últimos cinco años. La ropa, los objetos que tenemos por casa, esas figuritas que ocupan espacio y no dejan que fluya la abundancia por nuestra casa. Porque la abundancia, o el chi que dicen en Feng Shui, es una corriente energética que necesita girar y moverse. Y si ponemos muchos objetos, impedimos el paso de la energía. Eso es importantísimo. Hasta ahí, ya lo tenemos. A nivel emocional, vamos a cuidar nuestra vibración. Para eso, lo que podemos hacer es meditar. Obviamente, evidentemente, debería ser un deporte universal, la meditación, para equilibrar nuestros chakras. Y, sobre todo, aunque no lo parezca, cuidar nuestra alimentación y el ejercicio físico. Es básico. Porque eso también influye en las emociones, ya lo sabes. ¿Vale? Para tener un buen estado emocional, aparte de ir cerrando los asuntos que han quedado pendientes, que nos va a dar una cierta paz interior, nos van a relajar. Vamos a ayudarnos con la alimentación, que es la manera de metabolizar la energía interna para sentirnos mejor. Para eso, eliminaremos lo que hablamos normalmente, los productos industriales, los productos elaborados. Hay que ir tirando cada vez más de lo natural. Alimentación natural, lo procesado fuera. El ascenso a la quinta dimensión nos va a obligar a eliminar todas estas vibraciones que están ligadas a lo transgénico y a lo industrial, a los productos con aditivos y conservantes y todo esto. Entonces, es importante. Alimentación, kilómetro cero de cercanía. Esto que estoy escuchando que hay cooperativas que se están creando y están vendiendo productos en naves industriales, al margen de la... De la autoridad de Bicicamuna. Es muy especial. ¿Sí? Increíble. Sí, sí. Pues esto... La maravilla. Esto es... La maravilla porque además está mejor de precio que en el supermercado también cuando compras ahí. Claro. Porque no hay intermediario. Claro, evitas el intermediario. Es importante. Es desde el agricultor al consumidor. Esto es una de las bases del paradigma nuevo, que lo veremos. Cuando nos demos cuenta, habrán tenido que disolverse las multinacionales estas que conocemos en las oligarquías. ¿Por qué? Porque no tendrán lugar en el que ocuparse. ¿Vale? Entonces, la alimentación y darse el gustazo. Es decir, estamos en un envase, estamos en un cuerpo 3D, en un cuerpo orgánico y a veces perdemos un poco la idea de que tenemos que trascender el cuerpo y vivirlo y sentirlo y disfrutar de él. Sí, porque nos vamos mucho hacia la espiritualidad y lo dejamos aquí solito, desamparado y abandonado. Es importante, no solamente... Desconectamos del cuerpo. No solamente... Claro, tenemos esa tendencia. Yo me incluyo, que muchas veces me voy hacia lo mental y hacia lo espiritual y cuando me doy cuenta no me cuido ni tampoco me doy el placer que... Darse placeres. Sí, darse placeres. Pues si te apetece bailar, pues vete a bailar. Un buen vino. Un buen vino, una buena comida, si disfrutas con la comida, ¿ok? Si hace tiempo que no te haces un masaje, un masaje, un balneario. Esto es recomendable y tampoco cuesta tanto dinero. Un balneario es una maravilla. Porque hay mucha gente que dirá, claro... Un contacto con el agua. Es una pasada pasar una tarde con estos chorritos. No, yo lo digo porque yo estuve, os lo digo, estuve el mes de noviembre, tuve una semanita que estaba bajo cero, pero sin energía, ¿eh? Sin energía. Me fui a un balneario, nada, estuve un día y medio. Volví como nuevo. O sea, el contacto con el agua, aparte de la relajación, que te ponen a hacer un masaje, ese contacto con el agua es algo que te recarga. El agua es abundancia. Es abundancia. Yo estuve también, creo que fue en octubre, a ver si fuimos... Yo fui a Magma, al de Santa Coloma de Farnes. Yo fui al de Caldas de Montbuy, ya no me acuerdo del nombre. Estuve allí, también estuve, estuvimos una tarde y es una recarga. El agua, que es abundancia. Otro tip muy interesante para el año que viene, con el tema este de la abundancia, es que revisemos bien en casa los escapes de agua. Básico. Mirad los grifos que gotean, por dónde se escapa la cisterna del inodoro. Todo lo que hace que se vaya el agua, hace que se vaya la abundancia. El dinero es como el agua para la medicina china. Es importante vigilar esta parte, que no haya escapes de agua. Fijaos además que a veces cuando vienen gastos imprevistos, vienen precedidos de escapes de agua. De una fuga, sí. Cuando hay una gotera, después viene... Un imprevisto. Pasan cosas. Sí, exacto. Esta es una de las partes importantes. Luego, vamos hacia la formulación de los deseos. Dices, vale, ok, para que me vaya todo bien. Y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo consigo lo que quiero? Importante. Formular los deseos o los objetivos o las metas para el año que viene. Esto es clave. Ahora, os indicaré un ritual interesante para hacer con los deseos para el año que viene. Pero primero, me gustaría romper un poco también con la tradición de los deseos. Quiero aprender inglés. Es lo típico, a principio de año. Quiero aprender inglés. Quiero bajar de peso. Quiero dejar de fumar. O yo qué sé. O quiero viajar. Primero, la formulación no se tiene que hacer directamente con lo que vamos a hacer, sino con lo que vamos a conseguir. Porque aprender inglés, puedes estar aprendiendo inglés toda la vida. Te puedes apuntar a una academia y puedes estar toda la vida aprendiendo inglés. Si no quiero hablar inglés fluidamente o tener una conversación de inglés fluidamente y tal día de tal mes de este año. O sea, es muy importante concretar y ser conciso en lo que necesitamos. Entonces, las propuestas de año nuevo o del año que viene tienen que ser así, formuladas concretamente, concisas y claras. Eso es mega importante. Porque quiero bajar de peso. Bajar de peso. También puedes estar todo el año bajando de peso. 50 gramos cada mes. ¿Sí o no? Por ejemplo, o quiero dejar de fumar y estás dejando de fumar un rato y luego vuelves a cabo un rato. O sea, esas no son formulaciones. Esas son ilusiones, pero que además de subjetivas, no son reales. Entonces, ¿cómo se debe formular? Se tiene que decir, quiero pesar 80 kilos en septiembre del 2023. Eso es una formulación. Y además en PNL, en eso somos muy pesados. Tiene que ser algo alcanzable, medible y que dependa de mí. Y que sea claro. Y que dependa de mí. Y que dependa de mí. No podemos pedir la paz mundial porque no la vamos a conseguir. Nosotros, desde el yo, necesitaríamos como varias vidas. Pero si puedo poder, por ejemplo, mejorar mi economía personal. Pero puedo decir, quiero 10.000 euros en la cuenta en junio. Exactamente. ¿Hay que decir el día también, si es posible? Bueno, se podría, pero yo lo dejaría en un mes o el último trimestre del año. No pasa nada. Es para que nuestro inconsciente o el subconsciente se ponga en marcha y a trabajar para conseguirlo. Entonces, necesita una temporalidad y una cantidad también. Quiero un millón de euros de aquí a diciembre del 2023. Ok. Esa es una formulación concreta y exacta. A partir de ahí ya podemos trabajar con los deseos. Por eso no se cumplen los de primeros de año. Y quiero conseguir la casa de mis sueños. Imagínate qué cosa más subjetiva. ¿Vale? Más abstracta. Quiero conseguir la casa de mis sueños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la casa de mis sueños? Claro, tienes que explicar cómo es la casa. Claro. Alguna vez he visto una foto de una casa en Bali, de una choza, y esa ha sido la de mis sueños. Luego he visto un casoplón en no sé dónde, de cuatro plantas, y esa es la casa de mis sueños. Y al final el inconsciente dice, pero a ver, chico, elige. De todas las que has soñado, cual quieres, ¿no? Esa es la idea. Quiero la casa con jardín, con cuatro plantas, de aquí al mes tal del año que viene. Eso se apunta, ¿sí? Y se pone en un papel, se apunta, ¿vale? Yo no formularía más de tres de estas poderosas, a nivel económico, a nivel quizá quiero tener una pareja que, bueno, quiero encontrar una persona que esté conmigo en septiembre, o para convivir, quiero tener un marido, lo que sea. Porque una pareja también, según decía nuestro amigo José Luis París, se puede que vengan dos personas, o una persona casada. Claro, quiero una mujer. Claro. Quiero un hombre. Y hay que especificar la edad, características físicas, rasgos físicos, o eso tampoco no es... Sí, ¿por qué no? Tal y como lo quieras. Es como se hace con Tinder. Es una carta al universo. Porque no haces en Tinder esto. Las personas no la hacen en Tinder. Que van buscando la apariencia física, pues también la proyectas al universo y también te llega. Lo que quieras. Que una persona, un hombre alto con miedo... No, no, no. Antes he dicho que las personas son como planetas. Y la verdad es que sí, aunque me digan egocéntrico o egoico, nosotros somos el sol. Somos el sol. Somos el centro de nuestro universo. Porque si tú hoy la palmas, se acabó tu universo. Es decir que está claro que la llama divina está en ti. Luego irás, trascenderás, tendrás otro sistema. Pero ahora tienes el sistema que tienes aquí. Y la gente viene a tu órbita porque tiene algo que aportar en tu vida. Y tú tienes que aportar algo a estas personas. Vienen a tu órbita y salen de tu órbita y vienen otros. No hay que preocuparse por tener tantos planetas alrededor que al final se abigarra ahí el sistema y nadie se mueve porque hay muchísimos planetas. No, hay que ser un poco minimalista para que todo pueda fluir con ligereza. Y ahí se crea la auténtica prosperidad. Esa es una idea cuántica interesante. Un tip o un ritual que pueden hacer las personas para el año que viene. Apunta Víctor, esto es un minuto de oro que tiene que circular por todas las redes sociales. Pero ya, ritual de prosperidad dado por Alberto Lozano para 2023. Adelante Alberto. Mira, se apuntan en un papel los tres deseos bien formulados con las reglas básicas de la formulación de deseos. Ya lo he dicho, concreto, conciso y medible y alcanzable. Esos tres deseos. Quiero mi casa, la casa que está en el campo en tal municipio, no sé qué, no sé cuánto. Incluso sucede que te llega el municipio que tú lo piensas. Se apunta en un papel. Se dobla el papel y se guarda en un cuenco. Si quieres un cuenco de siete metales, eso ya cada uno. Un cuenco de cuarzo está muy bien, por ejemplo. En un cuenco pequeñito de cuarzo blanco. Y si es de metal, se pueden poner unos minerales, unos cuarzos alrededor. Y se entierra con arroz blanco y con canela. Si puede ser una ramita de canela. No de polvo, porque el polvo está como refinado, ya tiene elaboración. Una ramita de canela. Y entonces, antes de fin de año, hacemos una meditación. En mi canal, en el canal de YouTube, hay una meditación para la abundancia. Pueden ir a mi canal y tienen meditación para la abundancia. Esa meditación va muy bien para elevar la vibración y emitir la ley de la atracción. Se hace la meditación y cuando estemos acabando de meditar, pensamos seis veces en los tres deseos. Es decir, deseo o este año se va a cumplir que voy a conseguir la casa tal tal, voy a conseguir tener un millón de euros y voy a conseguir un hombre que me acompañe el resto de mi vida, que sea tal tal. Los tres deseos, ¿vale? Tres, seis veces. Y esto lo tenemos que hacer durante nueve meses. ¿Ok? Si se cumple antes, ya ese lo eliminamos. Pero durante nueve meses vamos a hacer esto, por ejemplo, una vez al mes. Una vez al mes. Sobre todo, si hay luna llena, aprovechamos la luna llena. Que es la fase lunar en la que se construyen cosas. La luna nueva se dice que es la de la destrucción y la construcción es cuando está creciente, un poquito antes de que sea luna llena, los días anteriores o en la misma luna llena, es construcción. Hacemos lo mismo. Meditamos, los tres deseos los pensamos y si queremos mejor los verbalizamos. Las personas que no tengan problema en hablar en voz alta cuando meditan, pues deseo cumplir mi propósito de tener mi casa tal 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 tal. Es seis veces cada deseo y nueve meses. A los nueve meses ya dejamos de hacerlo. ¿De acuerdo? Este es mi ritual que regalo a todas las personas que nos están viendo. ¿De acuerdo? Aquí hay mucha, mucha potencialidad porque está la parte de la materia, los cuarzos, el arroz que simboliza la abundancia para el Feng Shui, la canela que tiene que ver con la prosperidad y con el dinero y la meditación. Aparte, la misma numerología, que es el tres, el seis y el nueve, son unos números que dicen que son los códigos sagrados de la creación del universo. Se dice que, según decía Tesla, Dios creó el mundo con estos tres números. Y son los números más creativos y que los dos y los tres números hacen la triada poderosa de la creatividad absoluta. Con esos tres números podemos generar lo que queramos. De hecho, nueve meses es la gestación. Tres, seis, nueve. Aquí tenemos esos tres números que nos van a ayudar a conseguir nuestros deseos. O sea que ese es mi tip importante, aparte de los que he estado dando, mi regalo de ritual de la abundancia para el 2023. Y no tiene por qué ser en Nochevieja. En Nochevieja ya tenemos muchas cosas. De pensar doce deseos con las uvas, de llevar algo de color, de alguna prenda de color, ¿verdad? Esto ya depende de la persona. Y eso ya son más tradicionales. Y yo creo que con una noche no es suficiente. Hay que perseverar y es importante la intención, la emoción y la acción. Estas tres cosas, fíjate que son tres cosas, tres elementos, que es esa triada tan poderosa. Intención, emoción y acción. Y acción. La intención tiene que ver con la mente, ¿vale? La emoción es con lo emocional y la acción es con lo corporal. Fíjate que al final nos vamos otra vez a los tres niveles del ser humano. Con esas tres cosas lo tenemos todo, lo conseguimos. Y ocurre, ocurre. Y lo hemos visto. Ocurre. Es que esto es importante que la gente lo sepa. Que esto no es una ida de olla. No dicen, no, es que si haces esto así, de repente vas a conseguir esto. No, es que esto hay gente que lo ha hecho. Claro. Y es que lo ha conseguido. Esto funciona. Los que tenemos proyectos y estamos orgullosos o estamos felices de haber culminado nuestros proyectos es porque hemos hecho esto. Lo hemos proyectado. Lo hemos proyectado. Nos hemos canalizado hacia ello. Lo hemos también formulado de la forma correcta. Porque si no, no lo estaríamos haciendo como lo hacemos. Y yo doy fe que esto funciona. Doy fe. Quizás si lo hubiéramos conocido cuando éramos más jóvenes hubiéramos ido más rectos hacia el objetivo. Pero tenemos lo que tenemos y hemos vivido lo que nos ha tocado vivir. Y todos tenemos el aprendizaje que hemos tenido y el tiempo que hemos necesitado. Exactamente. Luego ya como último regalo, los que vayan a mi página web, las personas que quieran ir a mi página web, tienen ahí como un banner con el que pueden solicitar un PDF, que es la ley de la atracción, con PNL, súper útil. Ahí explico cómo formular, cómo visualizar y cómo conseguir los deseos. Todo el mundo. Es gratuito. Se lo pueden descargar. Les llegará un correo con la descarga del PDF. La ley de la atracción. Hay que ser generoso. En PNL. Sí. La ley de la atracción en PNL. Este es el e-book. Es un e-book. Que os regala Alberto. Está en la página web, disponible para todas las personas que quieran recibirlo. Esto en liberaciongenetica.es. Entráis allí. Hay un banner. Libro gratis. Regalo. Ya han llegado los reyes. Hay que ser generoso. Si das, recibes. Esta es una gran premisa de la ley de la atracción también. Algo que es básico también para empezar bien el año. Y para conseguir cualquier cosa en la vida de valor es conocerse bien. Para conocerse bien uno tiene que saber cómo está su inconsciente. Uno tiene que saber cómo está su transgeneracional. Uno tiene que liberarse de muchas cargas que lleva familiares. De las lealtades familiares, por ejemplo, de las que hemos hablado muchas veces. En este programa Lealtad de Pobreza, por ejemplo, y tantas otras. Y para eso está este método que creó en su día Alberto Lozano. Que es un crisol de varias técnicas y herramientas que a lo que te lleva es a la liberación. A liberarte de la carga, de la mochila que llevamos encima, que nos quita vitalidad, que nos quita energía. Y que hace que no seamos nosotros mismos y que no consigamos aquello que nos proponemos. Puedes, si quieres ahora, guardar, reservar una cita, una sesión con Alberto Lozano online a través de la web liberaciongenetica.es O también te puedes poner en contacto con él en ese teléfono que veis en pantalla. El 666-60-4151. Lo digo porque yo creo que ahora es un buen momento para eso. Es decir, aparte de que hay rituales que funcionan, que sigáis todos los tips que nos ha dado Alberto. Poder hacer una sesión en profundidad para liberarte de creencias limitantes que no solo has generado tú en tu infancia. Sino que también arrastras de vidas pasadas o que has heredado de tus padres, de tus ancestros. Por eso este método es tan potente. Claro. Hay muchas manías, hay muchas fobias, alergias y cosas que nos impiden disfrutar de la vida. Y digo, 100%, disfrutemos de todo lo que nos ofrece el mundo, la naturaleza, la fruta, la comida, todo. Y muchas personas que van con muchas cargas antiguas y heredadas que les impiden. O las personas que tienen miedo a salir al exterior, que tienen claustrofobia. Hay muchos casos. O responsabilidades que no les tocan y no están viviendo su propia vida. Todo esto es el momento de desprenderse de ello. Es que es obligatorio casi liberarse de las cargas ya genéticas que no son útiles para nosotros. ¿De acuerdo? Quedemos no solo con las que nos ayudan a avanzar, las que nos proponen una auténtica vida completa y feliz. Y vamos a quitarnos las antiguas y las viejas. Nadie nos ha dicho que las tuviéramos que aceptar para siempre. Depende de nosotros el poder desprendernos de ellas. ¿De acuerdo? Y ese es el momento interesante ahora que nos viene un cambio dimensional interesante. Liberación Genética con Alberto Lozano. El teléfono que ves ahí es 666-6041-51. Y sí, lo podéis hacer online sin ningún tipo de problema. Prefijo 34 delante. Si os comunicáis con Alberto desde fuera de España. 0034 más 34 igualmente. También tenéis la web que es liberaciongenetica.es. Alberto, gracias. Gracias, Alex. Gracias por tu compañía. Y gracias a todos los que estáis en el canal, todos los que nos están viendo. Y tengáis unas felices Navidades y un gran nuevo año.